Hola, buenas noches queridos amigos, hoy estoy aquí acompañando a mi hijo Eric y vamos a jugar en torneo de uno. Ni sé si tengo muchas monedas para eso, pero bueno, cuando ella empezó, mi mamá empezó a jugar este uno y me llamó algo la atención que aquí en esta opción que se llama Pace tiene como tipo Battle Royale y yo tenía tiempo que nunca hago eso de seguir las temporadas de los juegos Battle Royale, pero nada más seguía la de Pugmobile y estaba como casi nivel 50 o 40, no me acuerdo muy bien que fue hace mucho y esto me llamó mucho la atención. Esto de los rompecabezas creo que si obtengo 30 rompecabezas de este me dan como un efecto, ándale un efecto, aquí lo dice este, yo pensé que era un emoji y bueno. Es un efecto. Ok, este no sé qué más pero a partir de 100 se puede subir más de nivel a llegar 200 no sé y aquí aparece un marco, si llego a nivel 30 que me dan el marco, ok. Igual puedes aplicar siempre y cuando llegues a este nivel. Aquí voy a ver qué otro puedo ver, aquí cinco corazones creo que debe ser para los clasificatorios porque creo que si pierdo, pierdo como que corazones o este... No, los corazones no se pierden porque si tú pierdes el clasificatorio te vuelven a poner los corazones. Ahorita no voy a jugar la clasificatoria del torneo de uno porque no tengo muchas monedas, así que voy a tratar de jugar en uno modo clásico. Voy a jugar en solo y ya ahorita cuando yo gane o pierda le va a tocar a mi mamá jugar y ya cuando ella gane o pierda me toca a mí. Voy a darle iniciar. Creo que se me olvidó algo de checar en mi perfil pero mejor ni le doy la atención porque creo que es algo de los hot wheels pero no tengo las cartas de los hot wheels. Sube porque no vas a ver esta alimentación. Ah, de solas. Sí, 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 se me olvidó. Siete. Cinco. Cinco. Aquí llevo un poco la ventaja porque tengo dos cartas de comodines, más cuatro y una sola. Me voy a poner otro bloqueo, estoy seguro no sé. Dos. Voy a asegurarme si se escuchan nuestras voces, sí. Hola. Bueno, 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 probando. Bueno, aquí puedo este... poner el... No, no puedo. Si siguen poniendo a Mario voy a bloquear. Dunkel. No. Cuatro no, agarra esa, esa no. Esa. Ándale. A Mario. Esa del más cuatro es la... y la más dos. Pero estoy seguro que este tendrá un bloqueo, no. A cuatro. Me va a tocar ahí. A cuatro. Voy a poner la carta de comodines entonces. Sí, ya puedes ponerla porque él solo tiene dos cartas. No sé si... Creo que ese del huevo parecía de otra temporada anterior. Yo le recomiendo que no se fijen en las cosas, en los objetos que les lanzan. Ajá, porque los distraen. Porque los distraen y hacen que pierdan. Ok, este... Más dos. Más dos. No, no, no. ¿Qué? No sé si... Ya aquí tengo un... Voy a agarrar otra carta porque, porque... no solo tengo amarillo y verde. Ok. ¿Quién sabe si gano? A ja, 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 ¡gracias! ¿Qué me hizo el Paguak? Ok, este, a ver, voy a checar primero algo, a ver, voy a ir a mi perfil porque este, aquí aparece una notificación, ahí gane 737 monedas, colecciones aquí, ok, yo sabía que no iba a hacer para, no, ok, no, entonces no era nada importante, entonces ya le doy otra vez modo clásico, eh, no voy a elegir esto porque no quiero gastar mucho la moneda, me va a ver si, el, el esta haciendo trampa, no me quiere dejar jugar, ahí esta, a ver, hasta el más cerca afuera, no importa, si esta bien, otra vez, ahí estoy ya, bueno, ay, si oyen música desde el fondo, no se, gritos es porque hay fiesta aquí con los vecinos, están de boletos, es doble, me metiste en el, no, creo que modo clásico me lo puso automáticamente, no me fijen eso, no, no automático, es que tu tienes que darte cuenta, es que no me di cuenta, no, no me fijen eso, bueno, no importa, dale más 4, aquí a la de fuerza, eh, el tiene amarillo, elige amarillo, el tiene más cartas de amarillo, no, solo tiene una carta rojo, verde y azul, tu tienes igual dos amarillos, igual que, tu tienes dos, mmm, verdes, espérate, espérate, más 6, elige más 6, no, pensamos bien, puedo elegir un 7, el número más exacto, entonces, espérate, hay que primero ver que pone el, el otro, azul, no, a ver, tienes que pensar, tienes que pensar bien, dice, voy a poner, piensas que va a ser amarillo, mejor dale, no toma 4, no, vamos a resolverlo, ahí, nos tocó dos cartas de comodín, si ponen una carta de inversa, tu le pones más 4 a él para, para que ya, nos hizo el favor, bueno, ya le ponen el rojo, 8, que espera, no, no pongo una, no, ya sabía que iba a poner una, tu tienes amarillo de por si, vamos a tratar de que nuestro compañero Pero vaya a ganar A ver Y Amarillo Ok Espero le salga alguien Ok, más 6 Ya la tenemos ganada A ver, espérate Sí, elige la verde ¿Este? Sí ¿Otra vez la verde? Para que él le quede nada más Ay, güey Eh, dale el verde Aquí, ¿no? Sí Espero no lo bloquee otra vez No, no tiene verde No, no tiene verde Ok Ahora, haz El azul Ponle más 4 Rápido Oye No No, sí, puso azul Por poco Ay, güey No manches Ay, ya lo bloqueó No manches A ver, a ver Este, no, no, azul, azul Para que él gane Para que él ganamos Ahí está, ahí está ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Sí funcionó Ganamos Ganamos nuevamente Obtienes 107 monedas Ahora me toca un hit Miren, aquí Donde dice menos 44 Es lo que te restan Cuando tu contrincante Te da un bloqueo O más 4 O O más 2 de cartas Exactamente Te van restando puntos O no sé Porque es lo que yo entendí, ¿no? Y ya para cuando yo tenga más monedas Como 2,000 o 1,000 Dale, me gusta Porque jugó bien Y ya Ajá Y de ahí jugar de nuevo O no En partida normal Que voy a cerrar esta cosa Nunca vayan a dar cerrar del lado derecho Porque va a cerrar el juego De hecho, aquí existe una opción Que lo puede poner en pantalla grande Pero nunca le ven aquí Como dice mi mamá Antes de decir Gran cosa que nos explica ¡Ja, ja, 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 ja! De hecho Yo quisiera ponerlo en grande Pero este Estoy seguro que Que si Esto sigue grabando Va a ponerse la pantalla en negra Estoy muy seguro de eso Porque ¿Qué se va a poner en negra? La pantalla Ah, pues sí Que otra cosa ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, perdón ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento Sube lo más Para que veas la numeración Del compañero Ah, sí, sí, sí Él tiene azul Que lo bloqueen Tiene azul Que él bloquea ese No Bueno, yo puedo bloquearlo a él Depende lo que tenga Ajá No te adelantes a los hechos Él tiene verde, ¿será? Pues échale Sí Él tiene más verdes Ya No, sí No, sí tiene 5 años No, no tiene No, no tiene Yo sí tengo amarillo Perdón, azul Azul Me hizo el favor Un saludo No, no tiene Ay, amor Ay, perdimos la conexión No puede ser Otra vez Ahí está Ahí está Ah, no Ok, 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 ok No te distraigan No te distraigan el internet que no sé qué le pasa ¡Te hubieras dado bloqueo! ¡Ah, sí es cierto! Es que no me distraigan por el internet que está fallando Te estoy diciendo Es que últimamente está fallando ¡Dale! El rojo, él tiene, el rojo No, es de lo nada Tres Él no tiene rojo creo, no tiene rojo No, no tiene rojo Él tiene tres Yo solo tengo dos cuatros Y un bloqueo de puro amarillo A ver, jugar Él sí tiene mucho verde Si me tocaría un comodín Le daría al verde Para que él gane también Que no tengo Jugar Sí, me... Uy, mucho verde Creo que él tiene verdes Y al igual que él ¡Uno! Sí, tiene verde Tiene verde Me bloqueo Y una guardo una comodín a lo último Siempre tratan de guardar comodín o no usarlo, no es necesario Me toca a mí ¿Cuántas monedas? ¿Se te cento? ¿Se te cento a cuatro? Se te cento a cuatro Se te cento a cuatro A ver A ver No voy a dejar empezar ¿Qué se va a poner en negro? No, yo me refiero que si esto está grabando Y si lo quiero poner pantalla grande La grabación se va a ver en negro No se va a ver el juego ni la pantalla o algo Yo no sé Es que a mí ya me había tocado Porque antes Yo... Cuando yo tenía la otra computadora La que sí era un poco potente Este... Había grabado un juego Y este... Lo puse en pantalla grande Y se quedó en negro No se veía el juego Así que tuve que otra vez Grabar el juego Nuevamente Y este... Tenerlo en pantalla chiquita Porque en grande Se alenta demasiado Por eso Esta tiene un perfil de Raven De los jóvenes y todo A ver dale más cuatro Amarillo A ver si... A ver si... Quien sabe como se hará... Como se hará eso de que... No nos toque más cuatro Dale bloqueo Bloqueo No tiene amarillo Esta no tiene amarillo Esta no tiene amarillo Y ella No sé No sé No sé No sé lo tengo Como veía Ella tiene rojo Ay le tocó más cuatro Dale Dale Más uno Quien sabe si Ah Que ponga el verde Ahí está Pero nosotros no tenemos verde Ah sí sí Ponlo Que Es que esto del juego De la Del uno Tiene tiempo Que nunca Lo hemos jugado ¿Pero qué? Guarda el comodín Al último Si pone No tiene amarillo Verde No voy a tener Que está como el Ah amarillo No ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué? Ah Porque no Gritaste Uno Ay Qué inmensa Me distraje Me distraje Bueno Bueno Yo a ver ¿Quién está en segundo? No Primero lugar De hecho ya se va a acabar el tiempo Tienes que apresurarte Sí Se me olvidó que hay que gritar uno Recuérdame siempre aplicar la bocina No sé que va a seguir uno A ver más No sé qué va a decir uno automáticamente ¿Quién se ve? ¿Qué? No sé qué va a decir uno automáticamente ¿Qué? No sé qué va a decir uno automáticamente Sí ¿Qué? Yo me distraje porque yo estaba viendo a que ganó Dale a aceptar Bueno, aquí cuando sale esta pantalla de 21 Ah, tenemos este, para gritar uno automáticamente Ajá No sé Ah, este es de la temporada 5 Sí, sí, entonces Si hubiéramos conocido anteriormente uno de sus temporadas Tuviéramos el marco y hubiéramos avanzado más de nivel Sube, sube la pantalla Necesitamos ver la numeración del combo 8 Recuerden siempre jugar con la carta No es alta, bueno, esto es lo que recomienda el juego ¿Crees? 1, 1, 1 verde No uses el... Traten de terminar con sus colores El color que más tengan ¿Qué? Dale bloqueo Perdón, no, era así Ay, ¿por qué no me dijiste? Ay, es que quien trae A ver Yo tengo 4 cartas Perfecto Ah, ya lo entiendo Dale, ahora es No, 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 tienes otra opción No, no tengo otra opción 1 Tiene rojo el... No La segura es que tiene verde Estoy muy seguro que tiene verde Esperemos No, ya ganó Agarra uno Aquí te dice que agarres una tarjeta para que no gane Exacto Cuando les aparezca Ya ven Cuando les... Y por qué me lanza... No, mame Uy, qué horror Me lanza un huevo y gana A ver Que no nos distraigan eso de los huevos De verdad Ya con 20 minutos vamos a terminar Con tu última partida Ya vamos a terminar Es mi última partida Así es que deseame suerte Iniciar Espero no entretenerme A ver Tú habías ganado una, ¿no? O yo No, solamente Yo ya gané una y tuve una Uno y uno 524... No, 496 Ahorita hay que entrar en mi cuenta Y jugar No Ay, sí El juego Te gustó Porque me viste jugar Porque no tenía de otro Solo tenía la de Amonkos Y yo me aburría Yo no le entiendo Ese juego De esos monstruitos Yo de por sí No lo subo al canal Porque Se ve terrible Con la grabación Cuando lo grabo No lo siento tan Muy lento Pero Marea Ese juego De los monstruitos ¿Qué tienes que acostumbrar? Creo que así vas a perder Para mi novia Yo si había ganado una Pa' ti No, ya no me acuerdo Man Le hubieras dado Al más dos Si me fuera Otra vez Y tenía esposo Espera Si ella le dijera azul Le das el más dos A ella A Buggy Rojo Rojo No Bueno Al menos El compañero Tiene rojo Igual Creyó Que no íbamos A tener Rojo Ay bueno Ellas Tienen rojo Ah no No tiene rojo Ella No tiene rojo Que misión Ajá Dale el rojo Es que me salió aquí Para que agarrara otra ficha Pero mejor no Mejor no Tal vez sea nuestra salvación No No creo Dale jugar Amarillo Él tiene más amarillo Ahora este le va a poner Un más dos Al A Buggy Y a seis Seleje Dale 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 A más amarillo Del Hija A ver Ella El compañero va al primer lugar Hay que tratar de hacer tiempo Espérate Yo te digo Verde Verde Ay no Ay no 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 A ver Dale Que tú haces Si le das A ver No Toma Al menos Tienes una Carta de comodidad Dale Bloqueo 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 Rápido Rápido Dale Ahí está Uy Me 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 Puso Puso un azul No 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 Qué Feo Qué Feo No 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 Sé Bueno Van a ganar Ellos Ya Reforzó He animado Verde Bloquearlo Andale No Andale Las dos No Ganaron En Ella Ganaron Ella Si Ya Ya Con esto Vamos A finalizar El video Espero Ya hayan Disfrutado Y Esto Se me Acaba De Ocurrir Aprovechando Que Quisiera Hacer Otra Variedad De Mi Canal En vez De Estar Subiendo Doki 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 Por Recomendación Mía Amigos Yo Les Dije Amigo Que Pues Trate De Subir Otro Tipo De Contenido No Nada Más Pero Como Yo Tengo Doki Kong Que Dije Olvídalo Este No es por eso Que Si no es que Yo tengo una laptop Que ni siquiera Tiene su propio monitor Y estamos utilizando Una Pantalla De Televisión Así Plana Que Se muestra El Escritorio Y las cosas Más Pero Como La laptop Nada Más Tiene Como Un Núcleo Tiene 8 Gigabytes De RAM Y 3D Utilizable En la descripción Siempre Pongo Como Se llama Este Lo que Tiene Mi laptop Así que Por eso Es que No puedo Hacer Mi Contenido De Variedad O De Otras Cosas Ok Nivel Dios Seguía Reclamado Pues bueno A ver Voy a Finalizar El video Porque Ya Lo Estás Haciendo Más Largo Este Ya Aquí Me despido Y Nos Vemos Para El Próximo Vídeo Adiós Chicos